trono de cristal capítulo 48 tal como se el inesperaba tumba se abalanzó al instante contra ella directamente hacia el centro del báculo con la intención de romperlo la asesina lo esquivó cuando tumba no golpeó otra cosa que aire lo estampó un extremo del calado de la columna él se tambaleó pero logró incorporarse y dio media vuelta sobre un pie para volver a atacarla saelina rechazó la embestida con el báculo inclinado y aprovechó el movimiento para golpear su contrincante con el extremo inferior la hoja de tumba se clavó en la madera y la muchacha aprovechó con fuerza el golpe para estamparle la cara a la parte superior del calado tumba se echó hacia atrás pero el puño de la asesina ya estaba preparado saelina encajó el puño en la nariz de su adversario sin preocuparse de la explosión de dolor de los dedos ni el crujido de los nudillos saltó hacia atrás antes de que él pudiera devolverle al golpe la sangre brillaba bajo la nariz de tumba con un destello rojo bruja exclamó entre dientes y le asestó un mandoble ella sostuvo el bánculo con ambas manos para parar el ataque y empujó la vara contra la espalda sin dejarse irradiar por el crujido de la madera al resquebrajarse con un gruñido saelina proponó un último empujón a su adversario y dio un salto le estampó el extremo del báculo en la parte trasera de la cabeza y tumba trastabillo pero consiguió recuperarse jadeando con lágrimas en los ojos el contrincante se limpió la sangre de la nariz su rostro picado de viruela adquirió una expresión fiera y se lanzó contra ella espada en ristre apuntando directamente al corazón una reacción salvaje demasiado y reflexiva como para detenerse a tiempo saelina se acosilló la espada le pasó por encima dio un salto con las piernas hacia adelante tumba no tuvo tiempo ni de girar cuando perdió pie y tampoco pudo sacar el arma antes de ver a la asesina acucilillada sobre él apuntando a su garganta con la cabeza de hierro del báculo la asesina acercó los labios al oído de tumba mi nombre es saelina sardotian susurró pero el hecho de que me llame saelina lilian o bruja no cambiará las cosas porque nunca me vencerás saelina le dedicó una sonrisa antes de incorporarse el otro se quedó mirándola con la nariz ensangrentada ella se sacó un pañuelo del bolsillo y se lo tiró al pecho te lo puedes quedar dijo antes de abandonar el círculo shaol estaba esperando al otro lado de la línea de tiza cuánto he tardado preguntó ella neemía le sonreía a lo lejos y saelina levantó el báculo a modo de salud dos minutos la muchacha sonrió al capitán apenas resollaba un tiempo mejor que caín y mucho más espectacular bromeó shaol el detalle del pañuelo era necesario saelina se mordió el labio y estaba a punto de responder cuando el rey se levantó la multitud enmudeció al instante un brindis para los ganadores propuso el soberano caín que aguardaba al borde del círculo se acercó a grandes zancadas y se situó ante la mesa del rey saelina se quedó junto a shaol el rey hizo un gesto a caltaín que al instante tomó a la bandeja de plata en la que descansaban las dos copas le tendió una a caín y se dirigió hacia esa helina para tenderle a otra antes de detener de frente a la mesa real de todo corazón y en honor de la diosa suprema recitó en un tono tan dramático que esa helina tuvo ganas de atizarle presentad vuestros respetos a la diosa que nos entregó a todos y nos engendró bebed y que ella os bendiga y os devuelva las fuerzas pero quien le había escrito aquel discurso caltaín saludo a los campeones con una reverencia y la asesina se llevó la copa a los labios el rey le dedicó una sonrisa mientras bebía cuando saelina hubo apurado el vino caltaín tomó la copa recogió luego la de caín y se retiró tienes que ganar tienes que ganar acaba con él cuanto antes preparados para el combate ordenó el rey y empezad a una señal mía saelina miró a chao no iba a poder descansar incluso dorian se volvió hacia su padre con las cejas enarcadas pero el rey ignoró la protesta silenciosa de su hijo caín sacó la espada y con una sonrisa torpa en los labios se acuclilló en posición de defensa al centro del círculo la asesina se habría puesto a lanzar improperios allí mismo si shaol no le hubiera apretado el hombro una emoción que saelina no supo definir inundaba los ojos castaños del capitán su rostro reflejaba una fuerza cuya belleza le partía el corazón ni se te ocurra perder le susurró shaol no me apetece tener que escoltarte de vuelta en tovier haciendo caso omiso en la mirada asesina del rey el capitán de la guardia se alejó con la cabeza alta hacia él y no le costaba enfocar la mirada su visión periférica se había emborronado caín se acercó a su espada lanzó un destello amenazante la asesina inspiró profundamente y penetró el círculo el conquistador de erilea alzó las manos que empiece el duelo rugió y saelina sacudió la cabeza para disparar las sombras que inundaban la visión esgrimiendo el báculo como si fuera una espada se esforzó por mantener el equilibrio mientras caín giraba en torno a ella la invadió una sensación de náusea mientras él flexionaba los músculos por alguna razón una lejera neblina empañaba el ambiente saelina parpadeó y apretó los dientes aprovecharía la fuerza de caín en beneficio propio el soldado cargó antes de lo que se esperaba ella rechachó la espada con el extremo más grueso del báculo mirando la hoja y saltó hacia atrás el rúgido del bosque resonaba en sus oídos caín volvió al ataque tan deprisa que saelina tuvo que parar el filo la hoja de la espada se hundió en el báculo con fuerza y ella soportó el impacto con los brazos sin darle tiempo a recuperarse caín arrancó la espada de madera y se la avanzó contra ella saelina retrocedió y rechazó el golpe con la punta de hierro del bastón la sangre circulaba por las venas lenta y espesa la cabeza le daba vueltas acaso estaba enferma las náuseas no la abandonaban recurriendo a todas sus fuerzas la muchacha se rehizo con un gruñido si de verdad había caído enferma debía vencer cuando antes no era el momento de hacer alarde su destreza sobre todo si el libro decía la verdad y caín acumulaba la fuerza de todos aquellos campeones muertos adoptó una postura ofensiva y se abalanzó con agilidad contra el soldado caín rechazó el ataque de saelina con un barrido de espada las astillas de madera revoloteaban su alrededor cuando ella opuso resistencia oía los latidos sordos de su corazón y el fragor del bosque contra el acero resultaba casi insoportable porque todo discurría tan despacio saelina siguió atacando cada vez más deprisa con más fuerza caín se echó a reír y ella estuvo a punto de gritar de rabia cada vez que movía el pie para desequilibrarlo cada vez que se acercaban demasiado o bien ella cometía una torpeza o bien ella esquivaba como si caín conociera sus planes de antemano tenía frustrante sensación de que el otro jugaba con ella de que le estaban gastando una broma pesada la asesina blandió el báculo en el aire con la esperanza de alcanzarle el cuello por sorpresa pero él se escurrió y aunque saelina reaccionó embistiendo contra su vientre el soldado volvió a rechazarla no te encuentras bien se borló caín con un destello de su dentadura blanca y deslumbrante tal vez hayas pasado demasiado tiempo pam saelina sonrió cuando el báculo golpeó a caín en el costado se echó hacia adelante y la muchacha aprovechó para hacerle perder el equilibrio el soldado cayó al suelo y ella alzó el bastón para golpearlo pero las náuseas se apoderaron de ella tan fuertes que se le dobraron las piernas no tenía fuerzas caín rechazó el golpe como si nada y saelina retrocedió mientras él se levantaba en aquel momento la asesina oyó una risilla queda femenina y malvada caltaín trastabilló pero se mantuvo en pie mientras miraba brevemente a la dama y las copas que descansaban sobre la mesa en aquel momento comprendió que la copa no sólo tenía vino sino también acónitos alquino precisamente la droga que no había sabido reconocer en la prueba en el mejor de los casos provocaba alucinaciones y mareos que en el peor apenas podía sostener el báculo caín se acercó a ella y no tuvo más remedio que rechazar sus golpes casi sin fuerzas para poder levantar el arma cuanto acónitos sanguíneo le habían administrado el báculo crujía y se astillaba y chirriaba si le hubieran dado una dosis letal ya estaría muerta debían de haber puesto lo suficiente para desorientarla pero no tanto como para que alguien advirtiera la estratagema la mirada se les enfocaba y tenía escalofríos caín era tan grande parecía una montaña y sus golpes a su lado shaol parecía un niño fatigada le preguntó el soldado es una pena que todas esas historias que cuentan de ti sean mera palabrería él lo sabía sabía que le habían administrado una droga saelina gruñó y se abalanzó contra él caín la esquivó y la asesina abrió mucho los ojos cuando no alcanzó nada salvo aire aire hasta que caín le golpeó la espalda y saelina sólo vio las baldosas borrosas antes de estrellarse contra el suelo patético dijo él la sombra de su adversario se proyectaba sobre ella cuando saelina se dio la vuelta y retrocedió a rastras antes de que caín pudiera alcanzarla notó el sabor de la sangre aquello no podía estar pasando no era posible que la hubieran traicionado de un modo tan vil si yo fuera tumba me sentiría avergonzado de haber perdido ante ti se recreó caín la asesina le faltaba el aliento y las rodillas apenas le sostenían cuando se levantó como pudo para cargar contra él sin darle tiempo a rechazarlo caín la cogió por el cuello de la camisa y la empujó hacia atrás ella avanzó tambaleándose y se detuvo a poco el metro de él caín giraba en torno de ella escribiendo la espada con la indolencia de sus ojos eran oscuros tan negros como aquel portal al otro mundo sólo estaba prolongando lo inevitable como un depredador que jugueteaba con su presa antes de devorarlo quería disfrutar al máximo cada momento saelina tenía que poner el fin a aquello antes de que empezasen las alucinaciones conocía bien su poder los adivinos habían utilizado aconito sanguino en cierta ocasión para vislumbrar espíritus de otros mundos saelina barrió el aire con el báculo para golpear a caín la madera chocó con el acero el báculo se partió en dos la cabeza de hierro salió volando al otro extremo del mirador y saelina se quedó con un trozo de madera inservible en la mano los ojos de caín se posaron en los de la asesina instantes antes de tomar impulso y golpear el hombro con el brazo la muchacha oyó el chasquido antes de notar el dolor gritó y cayó de rodillas con el hombro dislocado caín le dio una patada y saelina cayó hacia atrás con tanta fuerza que el hombro se recolocó con un horrible crujido el dolor la cegaba el mundo empezó a desenfocarse todo se movía tan despacio caín la cogió por el cuello de la chaqueta para obligarla a ponerse en pie ella se tambaleó hacia atrás el suelo se acercó a la cámara lenta y cayó a tierra con fuerza saelina levantó la pasta de madera rota con la mano izquierda caín adiando y sonriendo se aproximó dorian apretó los dientes algo iba terriblemente mal lo había intuido desde el instante en que había empezado el duelo y se había puesto a sudar en cuanto la asesina había tenido oportunidad de asestar un golpe definitivo y la había desperdiciado pero aquello no podía soportar que caín le pateara el hombro de aquel modo y le había estado a punto de vomitar cuando el soldado le había obligado a levantarse y ella había caído otra vez saelina no paraba de enfrotarse los ojos y el sudor le empapaba la frente qué estaba pasando tenía que detenerlo debía suspender el duelo en aquel mismo instante lo aplazaría hasta el día siguiente cuando ella volviera a estar en plenas facultades armada de una espada shahod maldijo entre dientes y dorian estuvo a punto de gritar cuando se él intentó levantarse y volvió a caer caín estaba jugando con ella no sólo quería quebrarle el cuerpo sino también la voluntad aquello tenía que terminar caín blando la espada ante se élina que se echó hacia atrás demasiado tarde la asesina gritó cuando la hoja le brindó una brecha en la tela en la carne de su muslo la sangre tiñó sus calzas a pesar de todo la muchacha se volvió a levantar con expresión airada y desafiante dorian tenía que ayudarla sin embargo sin interfería tal vez proclamasen vencedor a su contrincante de modo que se quedó mirando cada vez más horrorizado como caín le asestaba un puñetazo en la mandíbula las rodillas de esa élina se doblaron y cayó al suelo algo empezó a quebrarse en el interior de shahod cuando esa élina alzó un rostro ensangrentado para mirar a caín me esperaba algo mejor dijo el soldado mientras la muchacha se arrastraba para arrodillarse sin soltar su báculo inservible esa élina javiaba entre dientes la sangre manaba de sus labios caín escudriñaba su rostro como buscando algo en su expresión como si supiera oír algo que los demás no oían y qué dirá tu padre una mezcla de miedo y confusión asomó al semblante de ella cállate replicó una voz temblorosa como si luchara contra el dolor que le provocaban las heridas caín seguía con la mirada fija en esa élina cada vez más sonriente todo está ahí prosiguió debajo del muro que has construido para contenerlo lo veo con absoluta claridad de qué estaba hablando caín levantó la espada y pasó el dedo por la sangre la sangre de esa élina shaol hacía esfuerzos por mantener la raya el asco y el miedo caín lanzó una carcajada forzada qué se siente cuando te despiatas entre tu padre y tu madre bañada por su sangre cállate repitió ella que arañaba el suelo con la mano libre el dolor y la ira retorcian sus fracciones fuera cual fuese la herida que estaba hurgando caín le dolía tu madre era una mujercita muy guapa verdad sigo diciendo el otro cállate esa élina intentó levantarse pero la herida de la pierna se lo impidió adiaba casi sin aliento porque caín estaba al corriente de su pasado el corazón de shaol latía desbocado ante el terror que irradiaba la muchacha pero no podía hacer nada por ayudarla ella lanzó un giro de impotencia que hendió el viento helado mientras se arrastraba para ponerse en pie ahogando el dolor en furia golpeó el arma de caín con los restos del báculo bien rezo yo él poniendo tanta resistencia que la hoja se hundió en la madera pero no lo suficiente la empujó y cuando ella dio un paso vacilante hacia atrás levantó la pierna y le propinó una patada en las costillas saelina salió volando shaol nunca había visto a nadie golpear con tanta fuerza la asesina cayó y siguió rodando hasta estrellarse contra la torre del reloj se golpeó la cabeza contra la piedra y shaol se mordió el labio al oír el grito se obligó a sí mismo a permanecer al margen a quedarse mirando mientras caín hacía pedazos pieza a pieza como era posible que todo se hubiera estropeado tan rápidamente la asesina se estremeció al incorporarse sobre sus rodillas agarrándose el costado todavía se aferraba el resto del báculo de neemia como si fuese una roca en medio de un mar violento saelina notó el sabor de la sangre cuando caín la arrastró por el suelo y la obligó a levantarse una vez más la muchacha no puso resistencia el soldado podría haberle apuntado al corazón en cualquier momento aquello no era un duelo era una ejecución y nadie iba a hacer nada por detenerla estaba bajo los efectos de una droga no era justo la luz del sol parpadió y ella se retrocedió en las manos de caín a pesar de los terribles dolores que le atenazaban el cuerpo cientos de susurros risas y voces de otro mundo la rodeaban la llamaban pero empleaban un nombre distinto más peligroso alzó la vista y vio la barbilla de caín antes de que éste la levantara de nuevo y la empujara de cara contra una pared de piedra gélida y lisa la envolvía una negrura que le resultaba familiar el impacto le provocó un dolor tremendo pero su grito agonizante se interrumpió en seco cuando abrió los ojos en la oscuridad y vio lo que surgía de ésta había algo algo muerto ante de ella era un hombre de piel blanca y pútrida tenían los ojos rojos ardientes y la señalaba de un modo desagradable y rígido sus dientes acabados en punta eran tan largos que apenas le cabían en la boca dónde estaba las alucinaciones debían de haber empezado vio un fogoso y notó que alguien arrastraba por detrás tenía los ojos desorbitados cuando caí la lanzó hasta el borde del círculo una sombra tapó el sol todo había terminado iba a morir y si no moría la enviarían otra vez a endobier todo había terminado todo unas botas negras surgieron ante ella luego unas rodillas alguien se había arrodillado al borde del círculo levanta le susurró shaol se elio no tenía valor para mirarlo a la cara todo había terminado caín se echó a reír la muchacha notó la reverberación de sus pasos que se acercaban eso es todo lo que puedes ofrecer le gritó el campeón en tono triunfante se eline tembló el mundo estaba inundando de niebla oscuridad y voces levanta volvió a decir shaol en tono más enérgico ella no podía sino mirar la línea de tiza blanca que marcaba el círculo levanta caí había hablado de cosas que no podía saber las había leído en sus ojos y se conocía su pasado saelina gimió odiándose por ello y por lágrimas que le surcaban la cara se deslizaban por el puente de su nariz y caían al suelo todo había terminado saelina insistió shaol con suavidad en aquel momento la asesina oyó el roce de su mano que se acercaba por el suelo los dedos del capitán se detuvieron justo al otro lado de la línea blanca saelina resoyó él en un tono cargado de dolor y esperanza aquello era cuánto le quedaba la mano tendida de shaol una promesa de esperanza algo mejor al otro lado de la línea el mero hecho de mover el brazo le hizo ver las estrellas pero a lo largo de todos los modos hasta sus dedos rozaron el otro lado de la línea de tiza los dejó allí casi tocándolo de shaol ambas manos separadas tan solo por el grueso trazo blanco abrió los ojos para mirar el capitán de la guardia y allí en su mirada encontró las fuerzas que necesitaba levanta se limitó a repetir él y en aquel momento sintió que el semblante de shaol era lo único que le importaba se revolvió y no pudo evitar el sollozo que brotó de sus labios cuando el dolor estalló en su cuerpo tan intenso que se dejó caer otra vez sin embargo volvió a concentrarse en los ojos castaños en los labios apretados que se preparaban para susurrar levanta saelina separó el brazo de la línea y apoyó una palma contra el suelo gélito mantuvo la mirada en el capitán mientras colocaba la otra mano bajo el pecho y reprimió un grito de dolor cuando el hombro casi es encajado se apoyó para darse impulso deslizó la pierna ilesa por debajo de su cuerpo mientras se levantaba oyó los pasos de caín que se acercaban shaol abrió unos ojos como platos el mundo se fundió en negro niebla y azul cuando caín la cogió por el cuello y empujándola una vez más contra el reloj de la torre le estrelló la cara contra la piedra al abrir los ojos saelina se entró en otro mundo todo era negrura a su alrededor muy en el fondo supo que no sufría una subvención que las cosas que estaba viendo los seres que la rodeaban existían realmente al otro lado del velo de su mundo de algún modo aquella droga le había abierto los ojos de la mente había dos engendros a su lado ahora y el recién llegado tenía alas la miraba sonriendo sonriendo como sin darle tiempo ni a gritar la criatura alzó el vuelo intentó atraparla entre sus garras saelina se debatió qué había pasado con el mundo dónde estaba pronto aparecieron más engendros muertos demonios monstruos y todos intentaban agarrarla la llamaban por su nombre casi todos volaban y los que carecían de alas remontaban el aire las garras de sus compañeros la golpeaban al pasar le clavaban las uñas en la carne se proponían llevarla al interior de su reino y la torre era el portal querían devorarla el pánico un terror como jamás había sentido se apoderó de ella saelina se protegió la cabeza y patio con furia para alejar todos aquellos seres que se lanzaban en picado contra ella cuando acabará ello qué cantidad de veneno habían administrado iba a morir libertad o muerte la rabia y la rebeldía se mezclaban en sus venas agitó el brazo libre y se topó con un rostro fiero que la contemplaba con ojos ardientes como ascuas la oscuridad se dio y aparecieron los rasgos de caín que la miraban de hito en hito veía la luz del sol había regresado a la realidad cuánto tiempo tenía antes de que el veneno le provocase una nueva serie de alucinaciones caín intentó aferrarle al cuello pero ella se echó hacia atrás y sólo pudo coger su amuleto saelina oyó un fuerte chasquido cuando el soldado le arrancó el ojo de elena la luz del sol desapareció y el acónito sanguino volvió a apoderarse de su mente saelina descubrió ante sí todo un ejército de muertos la figura en sombras a la que identificaba con caín alzó el brazo y dejó caer el amuleto al suelo y van a por ella